100 años del arribo de los primeros catamarqueños a esta tierra patagónica, la ciudad de Comodoro de Adavia, 78 años del aniversario del centro de catamarqueños en nuestra ciudad. Bueno, aniversarios que se van a conjugar en una gran fiesta este fin de semana en el Club Huergo, pero también habrá un festival como para amenizar esta programación que es muy amplia que han preparado los catamarqueños que hoy tienen la responsabilidad de llevar adelante este centro que los nuclea. Acerca de lo que va a acontecer el próximo viernes 20, que es el aniversario número 78 de nuestra institución, el Centro Mutual y Cultural Catamarqueño de Comodoro de Rivadavia, y también vamos a festejar los 100 años de la permanencia de los catamarqueños en la Patagonia. Vamos a comenzar esa jornada con la entrega del poncho de la amistad, vamos a hacerla a las 11 de la mañana en la casa de un catamarqueño jubilado de YPF, vecino apreciado de General Moscón y Don Zoilo Álvarez, que hace muy poco tiempo cumplió 101 años. Y bueno, el poncho se lo vamos a entregar ahí en persona, lamentablemente por una cuestión de salud no va a poder acompañarnos en la cena, y posteriormente a las 19 horas en la parroquia de kilómetro 5 tenemos una misa en acción de gracias y por los socios fallecidos. Posteriormente, hora 21, en la confitería del huergo, es la gran cena con espectáculos folclóricos y bueno, algunos reconocimientos que tenemos pensado hacer en esta fecha tan especial. También en este marco es que va a haber un festival el domingo. Correcto. Las actividades van a continuar durante todo el año 2018, pensamos finalizarlas el 13 de diciembre. Y entonces el domingo 22 vamos a organizar un festival solidario en el barrio Saavedra, en instalaciones del Centro de Empleados de Comercio, para lo que queremos agradecer especialmente al señor José González. Y bueno, va a ser con entrada libre y gratuita la peña y solo vamos a pedir a quienes participen algún elemento que pueda ser de utilidad para el hospital Alvear. Elementos de limpieza, algodón, alcohol, agua oxigenada, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias.